Hola a todos, soy El Caín, coad de Zebra Academy, y quería presentaros el último de los módulos de nuestro programa, que comenzará en breve, Essentials of Functional Movement. Este sexto módulo es el reflejo de cómo un sistema complejo se engrana perfectamente y da soporte a los otros cinco módulos anteriores. Nuestro sistema da prioridad a la calidad de movimiento, como sabéis, y al ejercicio correctivo. Pues en este sexto módulo lo que vamos a terminar de ver es cómo generar esos ejercicios correctivos desde un inicio hasta la integración completa en un patrón de movimiento con un cliente. Además, como colofón a todo el programa formativo, tenemos la enciclopedia del ejercicio correctivo, la enciclopedia visual. Esto es una enciclopedia de ejercicios que podéis tener que es para vosotros, y con la cual desde el día y desde el momento que terminéis nuestro módulo y nuestro programa podréis desarrollaros completamente y empezar a trabajar con nuestros clientes para de forma más rápida poder darles ese estímulo que necesitan y hacerles avanzar más rápido. Sin más, creo que es una formación que nos va a dejar indiferentes y que espero veros pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.